Los restos de Rigoberto Arnulfo Arellana fueron velados esta madrugada. Familiares y amigos aún se mostraban desconcertados por la noticia. Lo que parecía una visita de rutina a un centro asistencial de San Juan Opico, terminó en tragedia, cuando unos asaltantes despojaron de sus pertenencias a todos los pacientes, quienes esperaban turno desde las 5 de la mañana. Rigoberto puso resistencia y fue lesionado con arma de fuego. Personas que no merecen que nos los quiten y aún así tienen que irse por la delincuencia. Lo llevaré siempre en mi corazón porque era mi sobrino y él era una persona tan excelente, buena gente, servicial en todo, en la iglesia, en la sociedad. El joven de 26 años fue trasladado a Fosalud de Colón, donde murió por las múltiples heridas. Rigoberto recién se había graduado como ingeniero mecánico. Incursionó en el mundo del emprendimiento junto a otros jóvenes visionarios de su comunidad. Además servía como monaguillo en la parroquia Divino Niño y estaba al frente del grupo de jóvenes. Desde niño empezó a servir en la iglesia, fue acólito, de ahí quedaba doctrina, en coro, en todo, en todo estaba él en la iglesia. Desde siempre fue un joven esforzado que inspiraba a sus amigos a ser mejores cada día y a luchar por sus sueños. Sus enseñanzas quedarán plasmadas en la mente y corazón de los que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Un gran amigo, lo queríamos mucho, era muy buena gente. Él me decía que éramos como hermanos, me miraba como una hermana mayor. Él era bien amistoso, lo queríamos mucho. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones. Preliminarmente le atribuyen este hecho a miembros de la Mara Salvatrucha que operan en el sector. Según datos de la Fiscalía General de la República, entre el 1 y el 29 de julio se reportaron 145 asesinatos en el país. Es decir, diariamente cinco personas murieron de forma violenta durante el último mes. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Enrique López.